Quizás no sepa el sentimiento que inundó tu corazón, la primera vez que me tomaste en brazos. Quizás no sepa acerca de las promesas que hiciste cuando pensabas en mi futuro. Quizás no tenga en cuenta los millones de sacrificios que has realizado para ofrecerme lo que necesitaba. Quizás no sepa las veces que has perdido para hacerme ganar. Quizás no sepa lo orgulloso que te has sentido cuando me has visto triunfar. Pero lo que sí sé es que todo lo que soy es gracias a ti. Gracias por estar siempre a mi lado. ¡Feliz día, papá!